¡Hola! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Carajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Como que no está acá ¡Jajaja! Soy campesino y vergo de monte, soy campesino. ¡Una espinaca! El viejo no ha venido, llegué a la mata. ¡Mamá! ¡Mamá! Y dice que ya hace rato se lo cortado. Soy campesino y vergo de monte, soy campesino. Oiga, carajo, llegué yo a mi finca. Oiga, tengo un buen producto aquí, vea. Los racimos de plátano. Ah, pero yo tengo un bananito por allá que hace días lo vi. Ya ve, está maduro de los ecos. Soy campesino y vergo de monte. Uy, ya están bonitas las matas. ¡Ay! Este puede ser gente que se me cortó el banano. ¿Es qué? ¿Ah? El banano no me viene aquí. ¡Ay! Pero eso voy a cortar allá viejo. Eso ya voy a hacer rato, carajo. ¡Ay! Pero que esto está botando es leche. ¡Ay! Pero que esto es un ladrón bien astuto, hombre. Ve a ver, echarle barro a la mata para que yo piense que eso está viejo ahí. ¿Ah? ¡Ah! 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 Pero yo no sé qué voy a hacer con esta gente, por Dios santo. ¡Ah! El bananito ahí, tenerlo yo listo para comerlo. Y yo pasando trabajo en mi casa. ¡Ah! 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 Se me va a cortar el banano, hombre. ¡Ah! ¡Ah! Oiga, aquí todo lo que pelecha viene la gente y se me lo lleva. ¡Ah! ¡Ah! Oiga, pero... Me esperen si verán que me van a conocer, pues. Van a conocer quién soy yo, pues. ¡Ah! Que ya me tiene aburrido esa vaina, hombre. Soy vergo de monte. Soy campesino. Soy campesino y vergo...